¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si Padre, Si Señor No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mi Los sueños que me diste lograré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré Por ti Voy a conquistar Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin dudar Haré lo que me pidas Viviré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera, vuelve a venir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera, vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios, ven a mi vida Espíritu de Dios, ven a mi vida Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Espíritu de Dios, ven a mi vida Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios, ven a mi vida Espíritu de Dios, ven a mi vida Desciende sobre mí como la brisa Desciende sobre mí como la brisa Espíritu de Dios, ven a mi vida Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Aunque las cosas no marchen bien y se caiga el mundo a mi alrededor Aunque pregonen por todas partes Son malos tiempos, no hay solución Y no se siente tanto lo duro Si no lo tupido, dicen por ahí Si estás conmigo, yo estoy seguro No me preocupo, todo irá muy bien Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida Muy triste hace vivir Me sabe a leche, me sabe a miel Me sabe a dulce, me sabe a bien Me sabe a cielo, me sabe a sol Me sabe a brisa, me sabe a amor Me sabe a la vida contigo Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán Y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán Y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer Si estás conmigo, yo estoy seguro No me preocupo, todo irá muy bien Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida Muy triste hace vivir Me sabe a leche, me sabe a miel Me sabe a dulce, me sabe a bien Me sabe a cielo, me sabe a sol Me sabe a brisa, me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo Me sabe a leche, me sabe a miel Me sabe a dulce, me sabe a bien Me sabe a cielo, me sabe a sol Me sabe a brisa, me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo Me sabe a miel Me sabe a dulce, me sabe a dulce, me sabe a si Me sabe a miel Me sabe a sol, me sabe a brisa Me sabe a miel Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar Siguiendo de los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño de mi amor Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que si eres tu presencia y tu presencial Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueños Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van crecer Van creciendo Van creciendo muy de plis Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy de plis Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Cuál es el corazón El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Quiero cuidarles Quiero cuidarles Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Que seas mi hogar Mi corazón Mi corazón No encuentra paz Y estás aquí Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos con tu amor y tu verdad Llena mi alma y cambia mi corazón Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Es en tu presencia donde vuelvo a revivir Eres medicina para mí Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Que seas mi hogar, mi amor Que seas mi hogar, mi amor Que seas mi hogar ¡Suscríbete al canal! No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Pídeme quien te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu y de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Cansado del camino Y a veces sufrir Y a veces sufrir Y aunque la lucha he ganado Y armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en tu presencia Señor Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Lo necesitamos Señor Sumérgeme en el río de tu espíritu 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 Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el conto Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separa De tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón 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 Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano Veo tu mano guiándome Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu amor Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu abrazo Siento tu abrazo Siento tu abrazo Siento tu abrazo Y puedo oír A dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié 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 en tu bendito amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca 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 de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar Con manos vacías Con manos vacías vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cántala conmigo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego Y si mis manos hoy vacías en sal Puedes llenarlas con tu gran poder Mi amor, usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Puedes llenarlas con tu gran poder ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios que tenemos sed de Él Sed de su presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Que se escucha tu voz Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Canselo a él Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme Sumérgeme Sumergeme Sumergeme En tu presencia Sumergeme Gracias por ver el video